¿Qué eres tú? Ah, ¿sí? ¿Dónde te caíste cuando te iban a meter la mística? No, 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 no. ¿Cómo no? ¿Sí o no, gente? Claro. Una cosa es que yo no me dejo aplicar la mística ni de él ni de nadie. Ah, ¿no te dejaste aplicar la mística? ¿Y cómo te ganaron con una simple tapada? No, 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 no me ganó. ¿Qué es? La llave más sencilla que se puede usar en la lucha libre. Usted lo dijo una vez en un video. Yo jamás a los voladores les voy a dar la oportunidad de que me ganen con su propio castigo. Yo no le doy la oportunidad porque yo se lo escuché a usted, señor. Ah, o sea que eres mi chura, perro. Pues si eres mi chura, ¿por qué no eres buen luchador? Porque eres igual un luchador molero como el símbolo y como su hijo ese que se llama... Ellos son moleros, ellos son moleros. ¿El qué? ¿Cómo se llama? El que voten, le dicen. Será el huevonzote. Huevote, el huevote. No, creo que sí. Esos son moleritos, esos no salen de aquí. ¿Para qué es el perro que vino? Ven para acá, ven para acá. ¿Dónde está tu padre? Jefe, ese no es luchador, ese es del staff. ¿Quién viene? Vamos a ver la peluca. Buenas noches, ¿dónde está tu padre? Él viene en camino. El símbolo tiene miedo, hombre. Ese barco tiene miedo, tú lo sabes. De verdad, tu mamá no lo dejó venir. ¿Eh? Tu mamá no lo deja venir al programa. Lo escucho bien, pero... Fíjense lo que hace el mandilón del papá. No, viene para acá, viene para acá. Tu papá sabía que si estaba pirata y estaba mafioso, no se iba a ir limpio. Bueno, últimamente, ¿para qué quieres ir mi papá? Aquí estoy yo, por los cuatro puedo, por los cuatro. A los tres perros, a los tres perros les voy a decir esto. A los tres. Y yo oílo tú también, muchacho. Cuando tú, tú y tú estaban en el vientre de su madre, que no sabía si tenerlos o abortarlos, yo, yo ya era estrella de la lucha libre, señores. Estrella. Pero va una cosa, una cosa sí le digo, señor. ¿Por qué estás temblando, sexy André? Una cosa sí le digo. Usted decía en sus propios videos que no me conocía y que usted es luchador profesional y que ya es grande y que yo soy menor que usted. Arriba del cuadrilátero no hay edad, no hay profesionalismo, no hay nada, señor. Ahí es donde se demuestra. Claro, por eso vengo a decirte que a ti y a tu hijo los vamos a dejar pelones, igual que a ese chamaco, cuerpo de perro. Mira, mi hijo, te voy a enseñar cómo debe de ser un junior luchador. Enséñale al físico a este perro, hijo, para que vea. ¡Qué amarres tu perro! ¡Ándale, papá! ¡Ándale! ¡Eh! ¡Que se la ponga! ¡Que se la ponga! ¿Ya viste? ¿Cómo debe ser un junior? Mira, también mi junior tiene con queso. ¡Enséñale, hijo! ¡Enséñale! 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 ¡No! ¡Marrano! ¡No, tú no! Mira lo malo que le doy de comer, pura proteína. Tu junior todavía se le ve futuro, pero a este chamaco, a este chamaco, ¿qué tienes de luchador? No tienes ni el nombre, perro. Lo estamos preparando para la sed. ¡Montra a tu papá! 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 Nada más un favor, les quiero pedir a ustedes tres, los hijos de las estrellas, no vayan a ir con el potro, no vayan tras él, por favor. No lo vayan a dejar. A ver, que venga y que enseñe qué trae. Enseñe qué trae, compadre. ¡One, two, tres, cuatro! ¡Ahí viene el potro! ¡Viene con su potri vuelta! ¡Ahí les va! ¡Sabor! ¡No sabor! Yo no soy luchador y estoy más mamado que todos ustedes. ¡Potro! Podrás estar mamado, pero no luchas como nosotros. ¿Cómo? Pero ustedes no cantan como yo, compadre. ¡Mira, potro! ¡Potro! Hoy viene lo que te voy a decir. Pero tú no caminas como pirata. Permíteme, chaval, permíteme. Adelante. No cantamos, pero tú no eres estrella como yo, perro. ¡Cántame! Si usted supiera que usted es mi ídolo. ¡Name! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No seas guerrero, potro! ¡Salúdalo, salúdalo! ¡Eso es! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Echilán, hombre! ¡Ándale! ¡Aquí sí hay luchadores de primer nivel! ¡Aquí sí hay luchadores! Venimos especialmente a retar a estos perros y a este muchacho y a su papá que no viene, que tiene miedo porque una vez ya lo dejamos noqueado. La segunda vez a su pareja al brazo de cola de perro, de ratón, del demonio, ¿cómo se llama el otro? Demonio, ese perro no. También quedó noqueado. Y sigues tú, tú. ¡O si quiere de una vez, pirata, vamos a darle! ¡De una vez! ¿Para qué no me vean? Espérame, espérame, espérame. ¡De una vez! ¡Suéltame, mijo! ¡Suéltame, déjame darle! ¡Este lado, donde no me vean! ¡Este lado, donde no me vean! ¿De aquel lado? Quiero que vean el video. Esto es lo que distingue a una estrella de un luchador de vecindad. Los luchadores estrellas lo demostramos arriba del cuadrilátero. No somos payasos como ustedes. ¡Vaya sin lucha! ¡Pirata! 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 ¡Es el señor Chavana! Está todo con pirata usted. Perdón, quiero que vean el momento en el que el pirata deja noqueado al símbolo. Ponlo, por favor. ¡Pirata Morgan! Aquí están los luchadores moleros. Mira lo que te vas a comer, p***o. Aquí hay con qué quererte, pirata Morgan. Ándale, mira. Ya le están bailando un caráver tapatillo sabroso al rey de San Bernabé. ¡Ahí está! ¡Ese es el papá de este pelado! ¡No, no! ¡Está editado ese video! ¡Está editado ese video! ¡Jamás, jamás! Ahora te voy a decir cómo se hizo famoso este chamaco en el video que vieron cuando nomás le lambieron la cola arriba del cuadrilátero. ¿Cómo dijo? ¿Tú crees que esto es luchador? Ya vi el video, no lo puedo pasar porque está muy fuerte. Entonces, Chavana, por favor, ¿cómo te atreves a decirle luchador a este muchacho? Yo no, señor. Yo no sé de lucha libre. Roberto Figueroa es el que dice ¿A poco usted no ha hecho casuelazo, pirata? ¿No ha hecho casuelazo? ¿No ha hecho casuelazo? Sí, ya, ya. Si no ha hecho, ¿qué? Mira, pirata, hijo de pirata. Señor pirata para ti, cabrón. No, no, yo no voy a respetar a alguien que luchó con cepillín. ¿Cómo quieres ser profesional que luchó con cepillín? Enséñame un video donde haya luchado con cepillín. Le voy a decir algo. No podemos decir marcas. No hables de una persona que ya falleció. Merezo nuestro respeto. No hay que hablar de esa persona. No voy a decir marcas, pero usted perdió en un estacionamiento. ¿Qué es eso? No, bechapolí. ¿Qué es eso? ¿Sabes por qué perdí? Esa es la estrella. ¿Sabes por qué perdí? Y lo he dicho muchas veces y lo he dicho muchas veces porque ustedes aquí en Monterrey acabaron con la lucha libre y si ustedes estaban acabando con la lucha libre, yo también siendo luchador y una estrella tenía que sacar provecho. Y sí, me vendí, pero me vendí por medio millón de pesos, perro. Lo que tú nunca vas a ganar en toda tu carrera de lucha. ¿Cómo no? ¿Sabes lo que gano cuando voy a Costa Rica? Y ya dije que si yo pierdo una vez más mi cabellera, me retiro de la lucha libre. Yo lo voy a retirar. A ver, joven. Yo lo voy a retirar en diciembre. Quiero un contrato. A usted y a su hijo. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Cabelleras! Aquí está la televisión de testigo. Lo que quieran. Aquí está la televisión de testigo donde hoy hacemos un reto a estos cuatro perros. Nada más espero que usted, señor Chabana, pongan la fecha. Y aquí mismo en televisión nos comprometemos a esta lucha triangular de cabelleras. Triangular de cabelleras. Roberto Figueroa. ¡Mirrateluca! ¿Dónde metiste el dedo, Robert? ¿Dónde qué? No, no, no. Señor Chabana. No, es... Hoy ven sus mozos. ¡Déjenlo, doctor. ¡Déjenlo, doctor. ¡Déjenlo! Está operado. Está operado. Déjenme le digo algo, señor Chabana. Pirata, ¿cómo está? Buenas noches. Tenemos... Hijo del pirata. No, 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 no. Tenemos años de amistad. Lo conozco. Me cargaba cuando yo iba a las luchas. Con un dedo. Pero le voy a decir algo. Usted se convirtió en el mejor luchador del mundo cuando otras estrellas le daban oportunidades. Cuando otras estrellas le dieron oportunidades. Y no se burlaban de usted. Permíteme. Ahora es el momento de ellos. Y yo creo que darle una oportunidad es peligroso porque lo pueden retirar. Eso es lo que yo creo. Porque usted en su momento se la partió a mil máscaras. Su juventud se la partió a tinieblas, al santo, a todas las figuras. Y usted se la partió. Pero ellos andaban solos y yo no vengo solo. Vengo con el mejor junior de la historia de la lucha libre del planeta Tierra. Con mi hijo. ¡Pirata! ¡Pirata! Yo lo que creo es que en este triangular de pareja si se hace 17 de diciembre. 17 de diciembre. ya está amarrado. En el majo. En el majo y en el escobedo. Sí, señor. Pero si se rapa es retiro. Yo lo he dicho y soy profesional. Si yo pierdo una vez más me retiro de la lucha libre. Y lo dije, yo no me vuelvo a prestar a ningún tipo de fraude. Hoy vengo porque voy a poner en su lugar a estos perros que se dicen luchadores y nomás están demergando la lucha libre. Así es que no se lo pierdan 17 de diciembre en el majo los piratas. Vamos a dejar pelones a cualquiera de estos perros. ¡Eso! Ahí está. ¡Ahí está! ¡Se hace la lucha! ¡Se hace la lucha!